Están, bueno, rompiendo taquilla, tienen unos reviews increíbles con la obra que recién estrenaron hace dos fines de semana My Latino Gay Wedding, está con nosotros el creador de esta obra, el escritor, el director y está una de sus protagonistas, Gabriela Vergara, con nosotras y Vicente Alvarracín ¿Cómo están muchachos? Súper bien, muchas gracias por la invitación, Erika Esto es como un déjà vu, esto es como un déjà vu, una entrevista en Miami contigo, pero un maravilloso déjà vu Pero sí, porque hemos hablado muchísimas veces de tantos proyectos que hemos coincidido y que ustedes han venido a dar a conocer Pero lo cierto es que estuve la semana pasada a Eli Berti, hablándome de, bueno, antes del estreno, hace dos semanas Sobre el estreno de la obra, porque todos ustedes estaban en ensayos y que bueno, nada, cuando se están ensayos, se están ensayos, no existe más nada Y ya después de estrenada la obra, dos fines de semana, con un éxito increíble, con unos reviews impresionantes Bueno, ¿cómo lo sienten ahora? Ya bajaron un poco los nervios, Gabriela Bueno, nervios hay siempre, siempre por respeto, creo yo, a uno le da como esa cosquillita antes de salir Pero ya después la máquina se aceita y todo va fabuloso Lo chévere es que hemos hecho como una familia y nos divertimos mucho, la obra es muy divertida Y haciéndola nos divertimos también Cosa que a veces es peligroso, porque a veces te diviertes tanto que te sales de personajes Exacto Y yo, ay, ay, pero... ¿Cómo regojo esto acá? Sí, bueno, eso es gracias a la pluma maravillosa Y a la dirección de Vicente A las plumas que voté En los ensayos y en las entrevistas Mira, Vicente, no, pero me han contado que sí que está increíblemente escrita Porque logras hacer una obra en inglés y en español Con un maestro de ceremonia que ayuda a aquellas personas que no manejan los dos idiomas A entender lo que está pasando en algunos momentos de las situaciones que pasan en la obra Cuéntame, ¿desde cuándo estás tú escribiendo esta obra? ¿Y de dónde nace esta idea? Bueno, sabes que yo tengo ahora cuatro años en Miami Y siempre he hecho telenovelas acá El trabajo por el cual vine en Telemundo Porque sigo trabajando con ellos Y yo siempre me he movido entre el teatro y la televisión Y ya tenía necesidad de hacer cosas nuevas Y me pasó que estábamos buscando qué obra de teatro montar Y esta ciudad es muy rara, muy loca, muy atomizada Con muchos idiomas, sí Y yo no conseguía un solo texto que me pareciera interesante Para montar, ¿no? Sí, entonces decidimos Yo tenía siempre un proyecto de hacer una boda Y además aquí en este país me casé con mi marido actual, con mi esposo Que cada vez que lo digo la gente brinca No, chico, pero no No, pero créeme, créeme La gente brinca un poquito, cosa que me alegra Bueno, pero cada vez va a ser menos los brincos En la medida que hagamos obras como esta también También No, pero imagínense, son 20 años juntos, ¿no? Tenemos 20 años, cumplimos 20 años juntos Qué barbaridad Que en años heterosexuales es como 80 Ah, no Son como los años de los perros Eso es verdad Sí, sí Ahora, no se me vengan a divorciar ahorita al poco tiempo Yo me divorcio y voy a pedir dinero Oye, que el downtown me la calle Yo no sé vivir sin ese señor No, pero quisimos crear este proyecto Que de algún modo creara un puente entre las dos comunidades En un momento en que hay gente creando muros Nosotros pensamos que era mejor crear puentes Tenemos, empezamos La primera vez que hice una sinopsis de eso Fue en enero del año pasado Ok Y estuvimos todo el año tratando de darlo Hasta que por fin, gracias a Dios Pues los astros se alinearon Pero si el reto siempre fue Crear ese puente de comunicación Y hablar de inmigración, de tolerancia De cómo es el permanente choque cultural que vivimos Los que estamos como inmigrantes en una ciudad como esta Y hacer eso desde la perspectiva del humor De la diversión, del placer, del goce Que es para mí lo más divertido Claro, pero el reto aquí es escribirlo en inglés y en español Porque ya es un reto hablar de tolerancia Hablar de temas que son, bueno De inmigración Sí, que levantan opiniones Exacto Y encima, ah no, pero espérate ¿Cómo podemos hacer esto aún más complicado? Bueno, vamos a hacerlo en inglés y en español Ah, bueno, dale Bueno, fue muy chévere porque Porque además, bueno Yo tengo un grupo de amigos gringos del yoga Que los exprimía todos buscando chistes Porque escribir en inglés se puede hacer Pero hacer chistes es dificilísimo Oye, eso es dificilísimo Por ejemplo, y te cuento hacia dónde El humor en general de esta obra Trata de ser muy sencillo, muy básico Y por ejemplo, hay el caso del protagonista Él se llama Fernando Antonio Rodríguez Torres Pero lo llaman por sus iniciales que es fart Que en Estados Unidos es fart Todos sabemos qué es Entonces el resto de la obra está en tu último llamándolo fart Vamos a esto, fart tú me quieres, fart tú no me quieres Busca tu fart, tu pequeño fart Regresa ese fart Y cosas así Entonces claro, ese tipo de humor muy sencillo Pero a la vez que funciona matemáticamente Y además no sé si te diste cuenta que el humor en español Tienes que recurrir a más palabras para llegar al punchline En cambio en inglés son dos líneas y punto Así es Impresionante Y una cosa que es muy difícil para mí como director Es dirigir porque hay actores en la obra que no hablan En particular el protagonista del otro novio No habla una palabra de español Y cuando lo diriges Uno sabe hablar básicamente Pero en la hora de dirigirte Tienes que usar palabras específicas Claro Como le dices Tú eres como una mosquita muerta Pero a la vez estás como batida ¿Cómo dice eso en inglés? Dead fly ¿Qué significa eso en inglés? No tengo ni idea A huge shake it Exacto Pero sí Ha sido muy rico ver el público gringo El público latino juntos riéndose Y sobre todo una cosa que pasó mucho este fin de semana Parejas que son ella latina y el gringo Y verlos juntos riéndose Que se ve mucho Que es una realidad Pero ellos nos decían No habíamos encontrado ningún otro espectáculo Donde los dos pudiéramos disfrutar a la vez ¿Qué te parece? Porque entonces o iban a espectáculos en inglés O espectáculos en español Y pues los dos no tenían el mismo nivel de goce pues Claro Que sí sucede aquí ¿Y el personaje tuyo, Gabriela? Kiffin McCarthy Sí, cuéntame porque Eli Berti cuando estuvo aquí hace dos semanas Me dijo algunas cosas como que ¿Cómo? ¿Cómo es el personaje de Gabriela? ¿Qué es lo que hace? Qué bueno que te tengo aquí para preguntarte directamente Bueno, hay cosas que no puedo decir Porque parte de la obra Es que siempre pasan cosas nuevas Y lo que menos te imaginas sucede Pero ella se llama Tiffany McCarthy Y es la hermana del novio gringo Ok ¿Y tú hablas inglés o español en inglés? Inglés Debo decir que ha habido personas Que fueron Mira este cuento que es loco Hubo un grupo de 12 personas Que vieron a Gabriela en un programa de televisión Y fueron a ver a Gabriela Y empieza la obra Y dice Bueno, ya va a salir Gabriela ¿En qué momento sale Gabriela? ¿Dónde está Gabriela? Cuando ven el saludo Dicen Esta era Gabriela No la reconocieron La gente no me reconoce Oye, Gabriela, lo siento Después de trabajar Para que no te reconozcan No, es divertidísimo Pero te voy a decir Ese es el mejor piropo Que un actor puede tener Es divertidísimo Claro, que no te reconozcan Porque mira Físicamente el poder cambiar De tal manera que la gente No te identifique Es ya como un don Que para los actores Es maravilloso Que encima la gente No se imagine Que puedas hablar inglés Y que lo hables sin acento Y que Es que hay varias cosas Que no te puedo revelar de la obra Pero Que tu actitud Y tus modos También sean muy distantes De lo que tú eres Quiere decir que en efecto Hay un trabajo detrás de eso Y que pudiste lograr El cometido El mensaje que querías llevar Entonces es maravilloso Nos pasó mucho Nos ha pasado en las obras Pero especialmente Este fin de semana La gente se me acercaba Bueno Estaba Carla Angola Una buena amiga de la casa Y me decía Es que no Te estábamos buscando No sabíamos Dónde estabas Si ibas a salir Pensábamos que tenía un reemplazo Increíble Y entonces es divertidísimo Que hasta los amigos No me reconozcan Es divertido Claro Claro